Voy a poner a grabar. Listo. Esto, mis queridos muchachos, es probabilidades concatenadas. Bueno. Obedecen a la siguiente fórmula. Prestará mucha atención. Si es que usted dice, quiero la probabilidad de que me salga uno, sabiendo que tengo otra característica dentro de él. Ok. Que salga un, una característica sabiendo que tengo otra característica. Entonces, la probabilidad de que salga el, una característica sabiendo que tengo otra, es igual a la intersección de esas dos características, intersección con dos, sobre la probabilidad de la segunda característica. Ok. Este profe me está hablando en chino. Ya vamos a ver. Ok. Ya vamos a ver. Let's get started. I agree. Next. Ok. Listo, mis queridos chicos. Vamos a empezar entonces. Ok. Listo. Vamos a minimizar esto. Cerrar esto. Que estoy en otra página que no debe estar. Listo. Ya. Listo, chicos. Ahora sí. Entonces, mis queridos chicos, les voy a proyectar el cuadro, el cuadro. Y vamos a ver uno de los ejercicios. Ok. Ok. Por ejemplo, el primero. ¿Cuál es la probabilidad de que podamos adoptar un perro con collar negro? Entonces, ahí está nuestro P1 raya P2. Ok. O P1 raya 2. Es decir, que la probabilidad de que podamos adoptar un perro de color, con collar negro. Ok. Sí. Perro con collar negro. Ok. Eso quiere decir, mis queridos chicos, que tenemos que buscar la probabilidad de que salga un perro con collar negro sobre todos los que tengan collar negro. Que, bueno, poniendo entre P y N, sería la probabilidad de que salga perro con collar negro sobre un perro, la probabilidad de que tenga collar negro. Recuerde que, según el gráfico que tenemos nosotros, o según el cuadro que tenemos nosotros, puede haber gatos también que tengan el collar negro. ¿No es cierto? Ok. Entonces, mis queridos chicos, haciendo caso a eso, la parte de arriba, ojo, la parte de arriba, la que dice la intersección entre perros y negro, yo voy a hacer esto. Miren, yo voy a, ¿Dónde está? ¿Dónde está? Voy a insertar. Por más una flechita. Yo voy a hacer esto. Perro, ¿No es cierto? Voy a trazar esa flecha así. Y negro, ¿Verdad? Voy a trazar otra flecha así. Y donde se crucen, chicos, es lo que nosotros llamamos intersección o interjección, como quiera que usted le diga. ¿Cuál es la intersección o interjección entonces? Es esta. 0.11. ¿No es cierto? Ok. Esa es la intersección entre perro y collar negro. Ya, ya estamos la parte de arriba. Entonces, la parte de arriba ha sido 0.11. Voy a anotarla acá. 0.11. Sobre la probabilidad de que haya animales con collar negro. ¿Cuál es? En este caso, es el total. ¿Cuál es? Es el total. ¿Cuál total? Este de aquí. El total de animales con collar negro. Ok. Entonces, quedaría abajo 0.16. Y si yo, mis queridos chicos, divido 0.11 para 0.16. Me da 0.6875. ¿Qué quiere decir esto? El 68,75% de probabilidad de que adoptes un perro sabiendo que tiene collar negro. Ok. Pregunta. ¿Alguna pregunta chicos? Es momento de hacer preguntas. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Ok. ¿Ustedes cómo harían el segundo? Que dice así. Calcular la probabilidad de que adoptemos un gato con collar rojo. Por favor, en este momento, pónganse. Calcular la probabilidad de que adoptemos un gato con collar rojo, chicos. Calcular la probabilidad de que adoptemos un gato con collar rojo. Si ac increasingly existe a毛lar con collar rojo, ¿sabes? O sea, no. Calcular la probabilidad de que adoptamos un gato rojo. Calcular la probabilidad de que adoptemos un gato colección técnico. Qué'' lejorнит es el que hacía. En este momento, la 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 la. Acura tendrá una mi hacía que también. ¿Alguna menor medida? Ok, por ahí ya tenemos respuestas, tres respuestas, vamos a ver. Doña Ari ya respondió. Mariana Puello. Perfecto, muy bien. Perfecto, señorita Herrería. Muy bien, señor Viteri. Ok, todos lo están logrando. Qué bueno, me alegro. Todos. Moreno también. Y Asturillo no, porque ella me dijo. Ok, 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 ok. Listo, chévere, chicos. Perfecto, muy bien. ¿Cómo está resuelto entonces? Es muy sencillo, ¿no es cierto? Para gato con collar rojo, ¿no es cierto? P de gato, ¿no es cierto? Con collar rojo es igual a la P de gato con rojo sobre la P de rojos. Ok, entonces gato con rojo era 0,20 y de rojos era 0,39. Total 0,58 y un poquito más que era el 58%. Perfecto, muy bien. Algo más. Nada más. Gracias. Bueno, queremos saber cómo estábamos ывando la P de rojo. Hola. 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 Muy bien. ¿Algún otro ejercicio, chicos? Marjorie. No, Luis. Ya. ¿Algo más? ¿Alguna duda que tengan? Si no, pues ya, ya está. Resuelto el cuestionario. Por aquí me escribieron algo. ¿Qué dice? El 6 dice. Vamos a ver qué dice el número 6. Ok, vamos a ver qué dice el número 6. 3, 4, 5, 6. Oh, ya. Este es muy sencillo, chicos. El 4 también dice. Ok. Ya, el 6. Es muy sencillo, mis queridos muchachos. Voy a escoger uno de los 3, ¿Ya? Voy a escoger el que creo que es más difícil. El a, n es igual a 3 elevado a la n. Eso voy a escoger, ¿Ya? a, n es igual a 3 elevado a la n. Muy bien. ¿Cómo se resuelve este ejercicio? Es mucho, muy sencillo. Mire, dice que calculemos los 5 primeros términos. Eso quiere decir que n, usted va a sustituir por 1, por 2, por 3, por 4 y por 5. Entonces, para sustituir por 1 quedaría a1 es igual a 3 a la 1, que es igual a 3. Para a2 sería 3 al cuadrado, que es igual a 9. Para a3 sería 3 al cubo, que es igual a 27. Para a4 sería 3 a la cuarta, que sería igual a 81. Y para a5 es igual a 3 a la quinta, que sería igual a 3 por 8, 24, 243. Y ya están los 5 primeros términos. Solamente debe cambiar el n por el número de términos que usted quiera trabajar. ¿Ok? ¿Ok? ¿Preguntas? Ya. Ahora, el 4. Vamos a ver el 4. Ah, el 4. Oh, queridísimo 4. Muy bien. Vamos a ver cómo se resuelve el número 4, chicos. Esto es, mis queridos muchachos, cálculo de distancias. ¿Ok? Bueno, cualquiera, los tres son iguales. Vamos a ver. El primero voy a hacer ya. Menos 3 punto y coma 2. El B, que sería 1 punto y coma 1. Y el C, que sería menos 1 punto y coma menos 2. Ok. Esto, mis queridos chicos, es a calcular el perímetro. ¿Cómo se calcula el perímetro de un triángulo? Vamos, pregunta. Lado más lado más lado. Perfecto. Lado más lado más lado. ¿No es cierto? Pero entonces nosotros tenemos solo los tres puntos. No tenemos ningún lado. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Calcular esos lados. ¿No es cierto? ¿Y cómo calculamos esos lados? Diciendo que la distancia... Ok. ¿Qué lados? Si yo pongo aquí los puntos, cualquiera. Pongamos A, B y aquí C. Tendremos que calcular la distancia de A hacia B. La distancia, ¿no es cierto? Es la distancia de A hacia C. Y la distancia de B hacia C. No hay más cálculos. Ok. Esto es B. No hay más cálculos. Ahí. Distancia de A hacia B es la raíz, ¿no es cierto? De X2, que en este caso va a ser el de acá. Menos X1, que es menos... A, 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 menos 3, ¿no es cierto? Al cuadrado más... 1 menos 2 al cuadrado. Ok. Sí sabían eso, ¿no? X2 menos X1 al cuadrado más... Y2 menos Y1 al cuadrado. Para calcular la distancia. Si este es 1, entonces estos serán 1. Si este es 2, este será X2 y este será Y2. Ok. Entonces, esto después de esto, ¿qué sale? Vamos a ver qué sale. Es igual a raíz de... Que hace positivo. 1 más 3 es 4 al cuadrado. ¿No es cierto? Más 1 menos 2 es menos 1 al cuadrado. 4 al cuadrado es 16 y 1 al cuadrado es 1. Raíz de 17. Ya tengo el 1 lado. Ok. Profe, ¿pero se puede sacar? Sí, puede sacarle. Pero es mejor que no lo haga por la cantidad de decimales que usted tiene después. Ok. Vamos de A hacia C. De A a C. Entonces decimos que es la raíz cúbica... Perdón, la raíz cuadrada de X2 menos X1. Ya. Sería menos 1 porque es este de aquí. Y de ahí menos... Menos 3. Más. Igual. Menos 2. Menos. Perdón. Ya. Menos el... Estoy haciendo tonteras. Menos 2. Sí. Menos 2. Casi le cambio de signo. Ya. Ahí sí. Aquí se hace positivo. Menos 1 más 3. Me queda 2 al cuadrado. Más. Menos 4 al cuadrado. En este caso sería 2 al cuadrado es 4. Más 16. Que es igual a la raíz de 20. Eso. Ahí estamos. Muy bien. Ok. Y el último de B a C. Que también es la raíz de... En este caso X2 también sigue siendo el menos 1. Menos 1 al cuadrado. Más. Y2. Menos 2. Menos 1. Al... Esto es menos 2 al cuadrado que es 4. Más 3 al cuadrado que es 9. 4 más 9 es raíz de 3. Ok. Entonces ya tengo los tres lados chicos. Miren. Entonces que tengo que hacer. Raíz de 17. Más raíz de 20. Y más raíz de 3. En este caso chicos quedaría así expresada la suma. Raíz de 17. Perímetro es igual. Raíz de 17. Más raíz de 20. Más raíz de 13. ¿Por qué? Porque sí. Porque si es que usted quiere sacar la raíz. Le va a salir números con muchos decimales. Y entonces prefiero que quede expresada la suma. Antes de que usted... Se arriesgue a sacar decimales. Que después pueden generarle un... Ya. Les decía que es mejor que usted le deje expresado así. En vez de que se complique sacando los decimales. Ok. Nada más. No está señor Camila Estudillo en la sala de espera. Ok. Eso nomás chicos. Creo que eso es todo. ¿Verdad? ¿Sí o no? Bueno. Quedemos ahí entonces. Gracias chicos. Les agradezco por su tiempo. Nos vemos la siguiente hora de clase. Ok. Que Dios les bendiga. Muchas gracias. Bye.